Hola a todos. Hemos llegado a la segunda parte de la base de los X-Hunters, donde nos enfrentaremos con Sergés, por última vez. Sinceramente, este nivel es uno de los que más odio, aquí me llegué a morir un chingo de veces en algunas partes, y en otras me moría pero de aburrimiento porque tenía que esperar a que tal plataforma se moviera para seguir mi camino, y no olvidemos al jefe, este es una puta locura, pero por suerte, eso ya no será así, conozco unos buenos métodos para acabar con Sergés sin morir tanto con él. ¿Recuerdan que una vez mencioné algo referente a Willy con Sergés? Bueno, hice esa referencia a la teoría de que Sergés es Willy de la saga clásica, debido a que en muchas ocasiones, Sergés hacía muchas referencias al Dr. Light en la versión japonesa, y también porque Sergés suele utilizar máquinas para moverse como lo hacía Willy. Incluso, cuando derrotamos a Sergés, antes de morirse, este mismo vuelve a mencionar algo importante al referirse que siente cierto enojo al ser derrotado por una creación de Laig, algo que sería raro, porque Sergés no conocía a Laig, a menos que sea Willy, y una vez le preguntaron a Kenji y Nafune, pero él no dio una respuesta oficial para que los fans tengan la libertad de llegar a sus propias conclusiones. Curioso, ¿no lo creen? Curioso, ¿no? ¡No es esto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como tengo todo completo, puedo conseguir el Huyuken de Street Fighters, al igual que el Hadouken, esta habilidad está bien rotísima, porque nada más necesitas de un ataque para bajarte a los jefes, solo que necesitas tener la energía llena para hacerlo. ¡Vengan pendejos, que les tengo una sorpresa! ¡Toma puto! Ah mira, que murciélago tan forro, se dio cuenta de lo que le hice a su colega, y decidió tomárselas y echarse a la fuga. Ah no, ahí está. Ups, lo maté apenas apareció, pobrecito. Finalmente he conseguido mi regalo, es grandioso. Bien, es hora de ver que tan eficaz es nuestra nueva y grandiosa habilidad. Y ya sé quién será el primer pendejo en tragársela sin problema. Toma putazo, ándate al carajo agile, esta es mi venganza de todas las veces que me colmaste la paciencia. Bueno amigos, hemos llegado al final, nos vemos hasta la próxima.